La Navidad, la gozas con Imperio Music Talento navideño, parte 5 DJ Ronco, alta frecuencia y mezclas Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más durosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas mi cristillerito Oro, tu muerte, tu suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambio tu amor La Navidad, la gozas con Imperio Music Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía Y tu hipocresía al pago más allá Aquellas caricias las has olvidado Dime que te he hecho yo Sálvame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquell inmenso amor Aquell inmenso amor DJ Ronco Alta frecuencia y mezclas Dime que te he hecho yo Que eras tú para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que fui yo Y entro con Nuestra separación Calentón Calentón navideño Parte 5 La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación No tengo la respuesta Solo sé Solo sé Que duele Una navidad sin límites Estoy a punto de estallar Estoy pensando Solo en ella Mi alma quiere Solloza Pero mi orgullo No la deja Dolor que tengo que aguantar Que no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo no podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor Dime sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero no No quiero llorar Ahora la navidad es cinco veces más caliente en el imperio Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En mí confié Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Calentón navideño Parte 5 Calentón navideño Yo he encontrado en mi camino Y hace sol Y la oscuridad La mentira Y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva rosa No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te dé a amar DJ Ronco Alta frecuencia En mezclas La Navidad La gozas Con Imperio Music Calentura Calentura Aunque no nieces Algo dentro de tu alma Va a extrañarme Estaré por siempre vivo En tus recuerdos En tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón A odiarme Y prohibas al recuerdo Recordarme Será imposible olvidarme Será imposible Alcantarme Algo de mí Te va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará Que tú me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí No dejará Que me heces A odiado Alguna fecha Algún lugar Para extrañarme Vas a negar Que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme